Hay mucho rumor en cuanto a la veracidad o no, en cuanto a inclusive a ser sentida algo que sumaba un elemento más a los medios ridículos que se están dando en situaciones, la suposición de que servicios de contrainteligencia de algunos grupos de izquierda serían los autores del conflicto, como dijeron familiares de los que están detenidos por haber violado los delitos de lesa humanidad, los derechos humanos. Así que, no sé, esperar con tranquilidad. Si hay un video que tiene connotaciones políticas y que incluso pueden ser hasta delituales, ¿qué se muestre? Vamos a terminar con este juego de conspiración, de miedos ocultos que terminan perjudicando a las instituciones. Bueno, el Presidente de la República le ha reconocido a algún medio de prensa que ha visto el video, por lo cual debo de dar crédito, debo de creerle. Aparentemente, a partir de diferentes actuaciones que se están instrumentando en la órbita del Poder Judicial de oficio, el juez tendría la facultad de pedirle al Poder Ejecutivo o a quien haya manifestado que ha visto el video, realmente hacerse ese material para a partir de allí poder establecer virtuales evidencias y naturalmente avanzar en el caso de estar hablando de un hecho tangible hacia los eventuales responsables de los autores de este material.